La Guardia Civil ha detenido en Guadalajara dos menores de edad como presuntos autores de 18 delitos de daños en vehículos. En la madrugada del pasado 31 de marzo se produjeron actos vandálicos en la localidad de Orche, consistentes en la rotura de las lunas de 18 vehículos como lo que ven en sus pantallas que se encontraban estacionados en varias calles de la localidad. Suceso que generó gran alarma social entre los vecinos que no dudaron en difundirlo a través de redes sociales. El grupo Roca de la Guardia Civil de Guadalajara se hizo cargo de la investigación y en colaboración con la Guardia Civil de Orche, tras un detallado análisis de las grabaciones de seguridad del sistema de videovigilancia de diversos puntos de la localidad, observaron a los presuntos responsables en las inmediaciones de los vehículos dañados. Además, los agentes recabaron diversos testimonios de testigos presenciales de los hechos que fueron esenciales para identificar a los supuestos autores. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de dos menores de edad de localidad española, como presuntos autores de 18 delitos de daños en vehículos que fueron entregadas a Fiscalía de Menores de Guadalajara.